Hoy la medida de fuerza consiste en un paro, que es el miércoles 23 y jueves 24. Y el reclamo que estamos haciendo desde el sindicato es el pago de la cláusula gatillo, la desvinculación de ceros y otros temas, como por ejemplo hostigamiento o persecución laboral que hacen a las docentes. ¿Es alto el grado de acatamiento de los docentes? Y el grado de acatamiento, los únicos colegios que están haciendo la medida de fuerza, porque hay que hacer una distinción entre los colegios con aportes y sin aportes. Los colegios con aportes serían los que le dicen semiprivados, que son los subvencionados, que son los que hacen las medidas de fuerza los docentes. Colegios con aportes sabemos que no están haciendo la medida de fuerza. Por otras cuestiones que, por ejemplo, son de que las chicas tienen mucho miedo de que al hacer medidas de fuerza a lo largo del tiempo, termina sucediendo que los padres sacan a los chicos de los colegios y pierden la matrícula y por consecuencia ellos se quedan sin trabajo. Distinta es la situación con los colegios subvencionados. Bueno, hay que también recalcar que dentro de los colegios subvencionados, el sindicato se viene reuniendo junto con la Secretaría de Trabajo y los colegios, la Secretaría de Trabajo como autoridad laboral, para hacer efectivo la cláusula gatillo, el pago. Pero los colegios, por ejemplo, el Instituto de María Auxiliadora ha hecho una presentación de declaración de incompetencia hacia la Secretaría de Trabajo. El sindicato ha respondido a esa presentación y ahora estamos esperando que la Secretaría de Trabajo se expida ante eso para poder nosotros seguir reuniéndonos con ellos y articular cómo va a ser el pago de esta cláusula gatillo que es tan importante. A un docente de 10 años de antigüedad y dos cargos se le está debiendo desde julio hasta ahora 20.000 pesos aproximadamente.